hola qué tal cómo están divinas bienvenidas a vídeo y fashion una vez más en el vídeo de hoy te traigo algunas combinaciones hermosas inspiradas en las influencers de la moda por supuesto para que tú aprendas a combinar la ropa de invierno y a lucirlo con estilo y con elegancia por eso estas combinaciones acogedoras y muy cálidas van a hacer resaltar tu apariencia en la temporada de frío del 2021 espero que disfrutes viendo estos looks que te sirvan para inspirarte para saber cómo puedes combinar tu ropa para el invierno en esta primera parte vamos a ver unas combinaciones usando look monocromáticos o un total look que es una tendencia en el street style o la moda de la cali como tú sabes el look monocromático es un look de un solo color de modo que puedes elegir el color que te guste y en base a eso vestirte de pieza a cabeza de un solo color pero no no significa o sea que sea un solo color sino todas las tonalidades que están dentro de puedes armarte un look en este caso los colores que están de moda que son el color borgoña el color marrón o los tonos tierra o también el rojo son muy buenos colores para crear un total look a continuación seguiremos viendo unos outfits con cardigans que están de moda en esta temporada como puedes ver hermosos cardigans que vienen con detalles con adornos como perlitas o estos que son de estampado de animal print la verdad que están preciosos me encantan este abrigo de cardigans hay que tenerlo en el armario porque es un abrigo un poco elegante cuando no quieres usar por ejemplo chaquetas de cuero el cardigans es bueno tenerlo en varios colores para hacer diferentes combinaciones y aparte es un abrigo flexible es liviano y a la vez que te mantiene bien abrigada y vamos a culminar este vídeo viendo magníficas combinaciones para lucir elegante en invierno la verdad es que estas influencers sí que saben cómo vestir me encantan estos outfits son muy muy elegantes el hecho de que hagas frío no significa que no nos podamos ver elegantes así que fíjate en todas estas combinaciones y qué tipo de abrigos y con qué cortes debes usar para que te veas elegante en este invierno 2021 espero que estas combinaciones te hayan gustado y que me puedas regalar un like y si es posible también si puedes compartir el vídeo en tus redes sociales ¡Suscríbete!